¡Ahí lo tenés al pelotudo! ¿Dónde está tu mamá? Pa' comprar comida Bueno, escuchame Una profunda alegría Una profunda emoción Fiesta de la militancia kirchnerista Que fundó Néstor Kirchner Que recuperó la alegría Néstor Kirchner Organizaciones kirchneristas Es la alegría kirchnerista La bronca, el odio Lo que Néstor Kirchner hizo Néstor Kirchner volvió Que nos enamoramos profundamente Del kirchnerismo Todos y todas Nos alegra profundamente De las organizaciones kirchneristas Nos alegra de ver ¿Para qué nos vamos a mentir? Nos alegra Pero por sobre todas las Pero por sobre todas las Kirchneristas Liderada por la Presidenta Nación De lo que la compañera Cristina disponga Tiene una Presidenta Lo hace nuestra compañía Presidenta En esos medios De esa gran mentira Pero no es lo que pasa No es la realidad Los buitres de afuera A ellos le da bronca A ellos le da bronca A ellos le da buenca A ellos le da bronca No lo soporta No lo pueden soportar Una mujer Lo que fundó Néstor Más allá Más allá Más allá Fundado por Néstor Por Cristina Presidenta Defender a la patria Y a su pueblo Albauga Somos orgullosamente Desacatados Desacatadas Desacatados y desacatadas Que el kirchnerismo El kirchnerismo Pero el kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo Nació para quedarse El kirchnerismo Nuestro kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo Y Cristina El kirchnerismo 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 Es el cordobás El kirchnerismo La receta El kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo Y el kirchnerismo El kirchnerismo El kirchnerismo Es todos y todas Y no para una El kirchnerismo Porque como me decía Un amigo de a la tarde El kirchnerismo El kinerismo es el kinerismo Algo hermoso que nos... El kinerismo es el kinerismo El kinerismo construye una nueva identidad Ser kinerista Que somos kinerista Cuando decimos que somos kinerista Orgullosamente kinerista Soldado de la presidenta Y con Cristina a la cabeza Por eso el kirchnerismo, lo hemos dicho muchas veces y por eso las imágenes. Ser kirchnerista, que ser kirchnerista, porque el kirchnerismo, que ser kirchnerista, porque el kirchnerismo, que ser kirchnerista, Cristina y de Néstor. Por eso el kirchnerismo, por eso el kirchnerismo, por eso el kirchnerismo nació para quedarse. El kirchnerismo nació, todos y todas, conducidos por Cristina. Cristina deja de ser presidenta, Cristina deja de ser jefa de este movimiento. Pero desafío como militante, todos los militantes, kirchneristas de la distinción. Más y más kirchnerismo, más y más kirchnerismo. Realmente el kirchnerismo, este mundo kirchnerista es el liderazgo de la presidenta. El kirchnerismo es el liderazgo de Cristina, candidatos, candidatas. Esa cantidad de kirchnerismo es el liderazgo de Cristina, presidenta, porque confiamos en su capacidad. Néstor Kirchner dijo, y lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina, las de Néstor y las de ella. Que Néstor, que Cristina, de la militancia kirchnerista. Este camino, por lo que hicimos, con la noepu de la escuela, con la alegría de... Con la alegría, con Néstor y Cristina, con Néstor, con Néstor siempre, con Cristina. Compañera presidenta, compañera... Y por el futuro, compañera presidenta, estamos acá para lo que ustedes pongan. Gracias. ¿Qué miseria, chico? ¿Qué miseria? ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron las. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. ¡Ganada! Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Tres empanadas que me quedan las vías, todas las ínguas... ¡Eye, caramba! ¡ şeko hara de ahora! Cuau ver las vías 2 personas mexicanas... ¡Ganada!